Han pasado ya algunos días después de que se hiciera oficial la salida de Rolando Pérez, quien fungía como quintista de la agrupación con una gran trayectoria, junto al proyecto de más de dos décadas, y aunque sin duda la salida de este elemento ha dejado un vacío importante, el grupo parece ser que ha decidido darle vuelta a la página, y ya cuentan con el reemplazo de Rolando, siendo quien ahora ha ocupado su lugar el músico Sergio Puelto, un elemento también muy destacado y con una gran trayectoria en el instrumento, pues pertenecería a la senda nortea, y en donde sería debitar importancia además de la gran relevancia que ha ganado en redes sociales, por el gran desempeño que tiene con su instrumento de cuerdas, por lo que se le puede ver en algunos videos ejecutando varios adornos y temas cover, que han tenido muy buena aprobación, por lo que se puede decir que el conjunto Primavera pese a la baja tan sencilla que ha tenido con la salida de Rolando Pérez, y que ha desatado muchas críticas entre sus fanáticos de alguna forma, con el ingreso de Hipólito se ha podido revertir un tanto la situación, ya que él también es un excedente músico, y ya pudo hacer también su debut con el grupo, aunque si dicho aspecto se ha tratado de mantener lo menos público posible, ya que desde las cuentas oficiales del grupo nunca se dio a conocer la salida de Rolando, y tampoco el ingreso de Sergio, quien para muchos ha sido una buena opción, pues ya es conocido dentro del grego, por supuesto desde luego este último aspecto, ha causado un tanto de polémica, sobre todo porque el público ha afirmado que no se le dio el reconocimiento que merecía Rolando Pérez, al ser parte vital del proyecto, y es que saldría por la puerta de atrás y de fuentes extraoficiales, se ha dicho que todo se debió a un desacuerdo interno que el músico vio con la institución, aunque más específicamente con Tony Melentes, por lo que según también se ha afirmado que la agrupación no vive sus mejores momentos entre sus miembros, aunque bueno veremos al futuro si es que al final el exitoso grupo puede retomar esa estabilidad que siempre le ha caracterizado, pues después de muchos años atrás la institución ha tocado volver a vivir una separación, pero bueno cuéntame en los comentarios tu que opinas acerca de este nuevo integrante.